¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Está un poco oscuro! ¡Oh! Cariñositos, libera la magia. El comienzo. ¡Jú, jú, jú! Bueno, Cruñosito lo construyó muy bien. ¿Pero crees que sea el mejor conductor? Esperen a ver cómo salta mi nube. ¡Oh! ¡Asombroso! ¡Vuelo por los aires con gran facilidad! ¡Se va a estrellar! No se tiene algo de suerte. ¡No se tiene algo de suerte! ¡Ja, ja, ja! ¿Y bien? Increíble, ¿no creen? Increíble que no chocaras. ¿Yo? Buscanubes estuvo todo el tiempo bajo mi control, sí. Buscanubes, ¿eh? Buen nombre. Mejor que estallador. Es un gran vehículo, Gruñosito. Es mi boleto, unas merecidas vacaciones. Tras todas esas misiones ayudando a la gente de la Tierra a querer y eso, iré por un poco de paz. Majestuosas montañas, hermosos lagos, cataratas espectácula... ¡Cuidado con arruinar la pintura! Está bien, no fue su intención. Oh, cielo. Tiernosito, es deseosita. Puede que tengamos un problema. Voy en camino. El tier enlace de Divertocito tiene una interferencia. Lo estoy perdiendo. Dije, ¿alguien puede oírme? Torre cariñosa, te oímos, Divertocito. ¿Dónde estás? Perdido. Oye un sonido muy raro. Encontré una puerta gigante. Usé mi rayo solar y me arrastró a ella. No fue bonito. ¿Pueden venir a buscarme? Ya, vamos. Quédate donde estás. El rescate está en camino. El umbral perdido del halo de plata. ¿Qué es eso? Una especie de alerta. Pero, ¿por qué está tan arriba? Si Divertocito está ahí abajo. ¡Miren! ¡El cariñómetro! Nunca lo había visto tan bajo. Necesitamos lo más veloz que tengamos para sacar a Divertocito de ahí. De acuerdo. Yo iré por él. Un cariñosito en apuros. Mis vacaciones tendrán que esperar. Si ese sonido que Divertocito oyó resulta ser algo difícil de manejar, necesitarás apoyo. Yo me apunto. Soy generosita. Soy solidaria y expedita. Nunca se sabe cuándo el gran gruñoso podría necesitar un poco de mi suerte. ¡Oigan! ¡Esa montaña salió de la nada! Bien. Voy a tomar un copiloto. Buena suerte hallando a alguien mejor que yo. ¡Eres la campeona número uno en el mundo de las aventuras! ¿Querrás decir aventuras imaginarias? ¿Toda esa práctica para un juego? ¡Mmm! ¿Desearía poder ir a una aventura de verdad? Deseo, Zitra. Quizás puedas hacer tu deseo realidad. ¿Cómo? ¡Guau! ¿Yo? ¿Pilotar el buscanubes? Gruñosito no deja que nadie lo toque. No sabemos a qué nos enfrentamos. Tú serías un gran piloto si Gruñosito no puede... ¿No puede qué? Oh, ya sabes. Y tú... Necesitas descansar o algo. Solo no arruines la pintura. Bueno. Soy buena jugando, sí. Pero esto es real. Muy bien. Vamos. ¿Primero nos limpiamos los pies? Eso sería bueno. Yo creo que puedes hacerlo. Yo también creo en ti. Con tan solo creer en ti misma, serías capaz de lograr cosas que nunca había soñado. Solo hace falta algo de magia. ¿Torre cariñosa? Aquí busca nubes. Estamos al borde de Quiereme Mucho. No hay señales de... Un momento. El umbral a halo de plata. Hora de actuar. ¿Qué sucede? Divertocito dijo que su luz solar la abrió. ¿Y si no era la luz? ¿Y si era el poder de su insignia? Buena idea, Alegrosita. Inténtalo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto no es un videojuego! ¿Sueñosito? ¡Sueñosito, despierta! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hora es? Siento despertarte antes de tu turno. Tenemos un problema. Tengo que dormir. Llámame en la noche. Encontramos una puerta a halo de plata. ¿Qué? ¿Por qué no me lo habían dicho? Voy en camino. Diez grados a lo este, dueñosito. Diez o este. Entendido. Se aproximan a Divertocito. Pero hay un... ¡Eso! Es una advertencia. ¿Pero de qué? Sea lo que sea, se está haciendo fuerte. ¿Será que es... ¿Bluster? ¿Bluster? ¡Oigan! ¡Oigan, chicos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oh, ahí está! ¡Oh! Gruñosito, hermano. Estoy feliz de verte. También me alegra verte. Podré comenzar mis vacaciones. Misión cumplida. Vamos a casa. ¿Casa? ¿Y perder esta oportunidad de explorar? Debemos saber si los libros ancestrales tienen razón sobre halo de plata. Sin mencionar las cosas que viven ahí. ¿Esperen, cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué fue eso? Bueno, eso fue lo que oí en el bosque. Cielo, se escucha como... Triste. Sea lo que sea, no parece algo que quisiera lastimarnos. Eso quisieras. No, eso quisiera. Y justo ahora, desearía que salieran de ahí. Comparto esa opinión. No puedo quitarmelo. ¡Cuidado! No, gracias. Gracias, el cielo. ¿Qué sucede con mi poder de nube? Mi buena suerte nunca falla. ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien hecho, Alegrosita. Oye, lo tenía bajo control. Solo se me metió algo en el ojo y... Bueno... No podía ver nada. En fin, Alegrosita, gracias por no hacerle un rasguño al busca nubes. No, ¿no lo hice? ¿Estás seguro? Mi alarma antirrasguño se hubiese disparado. Pero oigan, no más arcoiris, ni nubes. Hasta que descubramos por qué están actuando raro. Creo que podría saber por qué. Lo que sea que esté afectando nuestras comunicaciones, también lo hace con los poderes de sus insignias. Usarlos arrojará resultados inesperados. Si todo eso no nos libró de esa cosa, nada lo hará. Tendremos que salir y averiguar qué es. ¡No solo era eso! Todo ese susto, por eso. ¿Qué tonterías? Parece venir de... ¡Adentro! Suena como si estuviera... ¡Asustado! ¿Asustado? ¡No es gracioso! No nos estábamos viendo. Ella sí. ¡Asombroso! ¡Es un Wiffle! ¿Un Keffel? Parece que Gruñocito hizo una amiga. ¿Acaso esta cosa no tiene un lugar a dónde ir? ¡Deeble! ¡Deeble! ¡Perdida! ¡Perdida! Muy bien, muy bien. Mis vacaciones pueden esperar un poco más. Llevemos a Deeble a la casa. ¡Buscaremos a Deeble! ¡Por allá! ¡Iremos por allá! ¡No! ¡No me sali! ¡No me sali! ¡No! ¡Como líder de los malos, permíteme darte las felicitaciones por tu nueva invención! ¡Tú eres 100% la maldad pura! ¡Gracias, gracias! ¡Es cierto! ¡Soy malo y brillante! ¡Acéptenlo! ¡Baja la palanca! Como ya saben, a lo de plata ha sido convertida en otras áreas de quiéreme mucho por esos odiosos cariñositos. ¡Pero no queremos más quiéreme mucho! ¡Queremos Blusterlandia! ¡Donde podemos ser malos! El invento de Rob atrapa los malos sentimientos y los convierte en malas semillas. Semillas que harán que Blusterlandia crezca y crezca. Esto es a lo que yo llamo una mala semilla. Pura infelicidad concentrada. ¡Fuego! ¡Buen trabajo! ¡Oh, ya lo de plata! ¡Mañana quiéreme mucho! ¡El próximo martes! Bien, esperen, esperen. El miércoles será... ¡El mundo! ¡Casa! ¡Vamos por allá! ¿Alguien podría decirme qué sucede? ¡Divol! ¡Divol perdida! ¿Por qué están llorando? ¡Divol no está perdida! ¡La encontramos! ¡Divol! ¡Bueno, ella nos encontró! ¡Abrazo, Corumpal! ¡Gruñosito! ¡Gruñosito! ¡Divol gusta el gruñosito! ¡Gruñosito! 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 ¡Cariñosos y mágicos! ¡Semilla cariñosa! ¡Crece, crece, crece! ¡Semilla cariñosa! ¡Crece, crece! ¡Semilla cariñosa! ¡Qué hermoso! ¡Semilla cariñosa! ¡Crece, crece, crece! ¿Pero qué hace felices a los Wheebles? ¡Crece, crece, crece! Sea lo que sea, ya no estarán tan contentos. ¡Crece, crece, crece, crece! ¡Adiós, vivos! ¡Fuelve pronto! Oye, solo no te alejes mucho y te pierdas de nuevo. Solo cuídate mucho, ¿sí? Estará bien. ¡Está en casa! Sus amigos cuidarán de ella. Más le vale. Misión cumplida, supongo. Vamos a casa. ¡Vuelvan! ¡Calla! ¡Ahí va uno! Déjenlo ir. Miren eso. ¡Allí es donde guardan las semillas cariñosas! Cuando las destruyamos, habrá suficiente infelicidad para ser un millón de malas semillas. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay problemas! ¡Avisen a la torre que daremos la vuelta! Dije que estamos dando la vuelta. Los Wiffles tienen alguna especie de problema. ¡Necesitan ayuda! Busca nubes, por favor, repitan. Generosita, ¿pueden oírnos? Ahora, ¿por dónde? ¡Por ahí! ¡Tratan de salvar las semillas! ¡Nos llevarán directo a ellas! ¡Cariñositos! ¿Pero qué hacen aquí? ¡Si nunca vienen a algo de plata! ¡Ellos! ¡Ellos! ¿Quiénes son esos? ¡Esos cariñositos! ¡Están en camino así! ¡Chica me haría ayudar! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Pintura comprometida! ¡Con aventuras! ¡Hora de perder a esos perdedores! ¡Rompercoiris! ¡El motor! ¿Somos malos? ¡Sí, lo somos! ¡Oh, cielos! Drenaron el conversor de arcoiris. ¿Ahora qué hacemos? ¡Rayo cariñosito! ¡Allí está! ¡Es hora de darles otra lección! Solo se falta algo de magia Sin olvidar Solo algo de magia Magia, magia, magia ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Poder arcoiris! ¡Nuestros poderes no funcionan bien! ¡Exacto! Esto es mucho mejor que un videojuego ¡No dejes que esa cariñosita te derrote! ¡Cruñosito! ¿Qué tan rápido podemos ir? Nunca la he probado tan rápido ¡Pues es hora de averiguarlo! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tal! ¡Lo hiciste! ¡Eso fue asombroso! ¡Fue increíble! ¡Busca nubes! ¿Pueden oírme? ¡Los oímos, Control! ¡Estamos bien! ¡Tenemos una gran historia que contarles! ¿Qué? Tú estuviste genial Pero arruiné tu pintura Es solo pintura ¿Alegrosita? Los controles son todos duros ¡Sí! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Bueno, cuídate Te extrañaré ¡Adiós! 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 Quienquiera que haya sido Volverá Tan pronto nos vayamos Y haya arreglado Ese trasto En el que iba Tiene razón, su nombre es Bluster Siglos atrás hizo un pacto con cariñositos antiguos Él permanecería lejos del halo de plata Y los cariñositos lo dejarían en paz Parece que ha roto el acuerdo Cariñositos, tenemos una misión Proteger a los Wiffles para que puedan hacer su trabajo de expandir Quiéreme Mucho Una misión para salvar alo de plata Y salvar a Quiéreme Mucho Y detener a ese tal Bluster en el camino Sí, es una buena idea ¿Ya vieron eso? Montañas majestuosas, lagos hermosos, cataratas espectaculares Buen lugar para unas vacaciones ¡Deeble! ¿Está todo bien? ¡Deeble! ¡Deeble! ¡Casa! ¡Casa! Ya estás en casa, Deeble ¡Deeble! ¡Feliz! ¡Deeble! ¡Feliz! ¡Deeble! ¡Feliz! 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 ¡Gracias!